Estas escuchando los éxitos de mi mentor, el Tuche de Lula Así eres tú, tan como en mis sueños Siempre te miré Niña encantadora Así eres tú, como el amor de Romeo En cada amanecer me robas el aliento Así me gustas como ninguna Con un toque preciso de ternura Así te quiero, no tengas duda Y tú, y tú, eternamente tú, armonía perfecta de mi alma Que con un solo beso me calmas Y le brindas esperanza al amor Y tú, y tú, eternamente tú, entre romántica y tabiesa Con tu carisma y tu belleza Me llenas cada día De tu amor De tu amor Y tú, y tú, y tú, eternamente tú Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, eternamente tú Entre romántica y traviesa, con tu carisma y tu belleza Me llenas cada día de tu amor, de tu amor, de tu amor Y tú, y tú, si eres tú Tan solo tú, eternamente tú Dueña de mis sueños Tan solo tú, eternamente tú 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 Gracias.